¡Suscríbete al canal! En Banda Max, somos música, somos familia. Kaira es una reina, espontánea y explosiva. ¡Saborcito! ¡Ey, mis reinas hermosas! ¿Les gustaría opinar apasionadamente acerca de cualquier tema del regional mexicano en un podcast 100% femenino? A mí, sí. Noche de reinas, jueves, 19 horas, por Banda Max y tu plataforma de audio favorita. Los colchones EMA brindan un mejor soporte sin importar tu posición. Compra ahora y pruébalo por 100 noches. Emacolchón.com.mx Banda Max, somos música, somos familia. Las rolas más prendidas. Se va a quedar con las ganas. Y los videos más solicitados están aquí. Banda y Max, lunes a viernes, 8.30 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Los sábados, tienes una cita con Melissa y Melina para concursar. Esta va para ti. Demostrar tus habilidades. ¡Por un segundo! Divertirte, pasarla bien y dedicar una canción. Con grandes retos y la participación del público. Esta va para ti. Sábados, 16.05 horas. En Banda Max, somos música, somos familia. Gabi es una reina experimentada y directa. ¿Qué tal, mis reinas hermosas? ¿No les gustaría estar como en un barecito, echándose unos drinks y platicando con unas amigas súper a gusto sobre el regional? ¿En un podcast 100% femenino? A mí, sí. Noche de reinas. Jueves, 19 horas, por Banda Max y tu plataforma de audio favorita.